Enséñame, enséñame, a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como lo dabas tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame, a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tú, te son por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvida los enfados, como cumple las promesas, como guía nuestros pasos cada día. Enséñame, enséñame, a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a ahogar las penas como lo haces tú, a compartir la dicha como tú, como tú. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tú, te son por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvida los enfados, como cumple las promesas, como guía nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tú, te son por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvida los enfados, como cumple las promesas, como guía nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.